¡Hola! Estás en Emilius BGS. Muchas veces queremos recrear efectos de otras plataformas hacia Instagram. Por eso hoy les traigo un efecto que ha sido viral en TikTok y recién lo traigo al canal. Sí, ya sé qué te vas a decir, que me vale bastante. Pero bueno, es mejor tarde que nunca, ¿no? Este efecto se llama Mega Head y como les dije antes, ha sido viral en TikTok y hoy lo traemos para Instagram gracias a Spark Art. Como siempre, dejo los archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Cuando estaba viendo la manera de replicar este efecto, entendí que tenía que usar el Head Ocluder que nos brinda los Referent Assets de Spark Art. Lo descargué. Ya dentro del programa lo importé. Agregue un Face Tracker y lo puse dentro de su jerarquía. Entendí que ese Ocluder me va a servir para agrandar toda la cabeza, pues no queremos solo la cara, queremos todo el espacio de la cabeza en sí. Y eso además implica que el Ocluder sea completamente visible. Luego de varias pruebas en el Patch Editor, trabajé con Textures Transform y el 2D Transform Pack. Tenía que posicionar bien el rostro dentro del objeto Clueder para que se vea bien. Claramente no me salió la primera. Más que Mega Head, parecía Mega Nose. Ahí es donde entendí que el Face Mesh era fundamental para este efecto. Felizmente me acordé que existe un blog que agrupa todo esto. En Spark Art, creamos un proyecto nuevo con Sharing Experience. Habilitamos el Patch Editor para trabajar todo lo que se viene. Entramos a la biblioteca y buscamos Ocluder. Encontraremos el blog oficial de Spark Art. Lo importamos. Creamos un Face Tracker. Luego el blog Ocluder estará dentro de dicho tracker. Vamos a abrir el blog. Aquí encontraremos todos los elementos para crear dicho Ocluder. Si se dan cuenta, tiene un Face Mesh y también el Ocluder de los Referent Assets que descargamos al inicio. Vamos a aumentar la opacidad del material. En el Patch Substrap, podemos ajustar las dimensiones del Ocluder. Si aumentamos estos datos, la cabeza será mucho más grande. Manejalo con cuidado para que salga bien. Salimos y guardamos el blog. Y este se replica hacia nuestro proyecto. Recuerda que este blog ya tiene Face Mesh y el Referent Asset. Vamos a crear un rectángulo para aplicarlo en toda la pantalla. Con este, lograremos crear la ilusión de la cabeza grande. Pues por sí solo el Ocluder no logra ese cometido. El material debe cubrir toda la pantalla. Luego llamaremos al Camera Texture de la cámara. Lo arrastramos al Patch Editor. También arrastro el Block Occluder. Y por último, también arrastro el material de rectángulo. Llamo a un Essence Render Past. Conecto el Block con el Essence Object. En Default Color, vamos a ponerlo todo a cero. Ahora llamo a un Multiply. Y conecto todo de esta manera. Por cierto, el efecto aún se ve así. A continuación, agregaré el Texture Transform y también el 2D Transform Pack. Conecto todo de esta manera. Ahora aparecen unas pequeñas líneas blancas alrededor de la cabeza. Se verá más marcado cuando lancemos la prueba. Por eso, en Default Color del Essence Render Past, cambiamos de color a blanco. Ahora la magia estará en cambiar la escala del 2D Transform Pack. Acá ya estamos cabezones. Ahora recuerda que la distancia puede hacer que ciertos materiales no se vean bien. Sobre todo cuando hay varios materiales en la escena. Si cambio el Video Preview y nuestro personaje está mucho más cerca a la cámara, podemos notar ese error rápidamente. Por eso, al material rectángulo le quitaremos el Use Depth Test para evitar esos problemas. Ahora, para no hacer solo un efecto simple, vamos a agregar más cosas, como por ejemplo un activador. Si abrimos la boca, aparecerá el Mega Head. Arrastro el Face Tracker. Luego llamo a un Mouth Open. Utilizo un Switch para activar la experiencia una sola vez. Y luego conecto el Visible del Block Occluter. Cambio el Video Preview para ver el ejemplo. Listo, acá está. Ahora sí, ¡vamos a probarlo! Acá está nuestra Mega Head, hecho para Instagram, gracias a Spar Art. ¿Qué te pareció? Se ve bien, ¿verdad? Y, ¿qué te pareció? Espero que te haya gustado este video. Y además, ¿sabes que yo tenía cuenta en Instagram y en TikTok? Sígueme con el nombre EmiliusVGS. Si te gustó este video, déjalo en los comentarios. Y también dime, ¿qué otro efecto de TikTok te gustaría que yo haga para Instagram? Esto es todo por el momento. EmiliusVGS se despide. Nos vemos en el Metaverso. Bye.